Bueno, en el día de hoy tenemos una Kia Revolution o Kia Sportage Revolution que viene con problemas en el embrague, los cambios le entran duros. Les mostraré cuál es el problema, el problema es este, miren, ese es la bomba del embrague y este es el pedal, está a la altura normal del pedal de freno, pero miren esto, tiene un vacío muy grande, acá es donde hay presión, de resto tiene un vacío muy grande en el pedal. El cliente me expresa que esto no siempre estuvo así, que él sentía que su pedal del club o pedal del embrague tenía presión desde la parte de arriba, es decir, desde acá hasta allá, no como está esto acá, que tiene un vacío y que poco a poco ha ido perdiendo consistencia o dureza y ya solamente siente dureza acá. En este momento pasa de que para meter y sacar los cambios se ha puesto muy duro y siente que el clutch solamente tiene clutch en la parte de abajo, es decir, que apenas lo pisa y mete el cambio y ya enseguida el carro enseguida despega, no es necesario liberar el clutch hasta atrás porque hay este vacío. Estuvimos analizando y todo está bien armado, miren, la bomba y la caída en el pedal. En estos casos, cuando sucede esto, poco a poco la bomba superior del embrague ha ido perdiendo consistencia y presión porque tiene problemas en los orris internos, está presentando fuga interna, la bomba del clutch, entonces va perdiendo presión y ya no retiene la presión constante para poder mantener la presión acá en el pedal. Poco a poco va a irse quedando sin clutch o perdiendo la presión en el clutch y llega un momento en que no va a poder ni meter ni entrar cambios. En esta ocasión hay partes donde, dependiendo, cuando uno desarma la bomba superior del clutch puede cambiar reloj interiores que vienen siendo unos resortes, unos ligamentos o unos cauchos, unos sellos y unos pistoncitos o un pistón. En otras ocasiones, si sale muy averiado, lo mejor es cambiar la bomba completa. Recuerden que todo esto es cuando la bomba pierde presión, pierde consistencia, los cambios se ponen muy duros y el vehículo no presenta fugas por ningún lado. Porque habrá ocasiones en donde por esta bomba tendrá fugas y es más evidente el diagnóstico. Espero que les guste el video. Suscríbanse. Sigamos creciendo juntos. Y a Revolución Exportaje. Problemas con el clutch. Cambio entra y sale en duro. Cambio entra y sale en el center y sale en duro. Gracias por ver el video.